La Reina Indomable El Amoroso ¿Cómo te burlas al verme llorar? ¿Cómo disfrutas al verme sufrir? Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¿Cómo te burlas al verme llorar? ¿Cómo disfrutas al verme sufrir? Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Lima, lima, vuelta, sácame la vuelta Con las mariposas, eso no me importa Eso es la vida hasta ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te guías que me llamaba? Si nunca fuiste feliz a mi lado Yo nunca tuve malas intenciones Yo te entregué amor verdadero ¿Por qué fingías que tú me amabas? Si nunca fuiste feliz a mi lado Yo nunca tuve malas intenciones Yo te entregué amor verdadero ¡Brilla, brilla, 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 brilla ¡Brillantina de Surcubamba! ¡Así, así! ¡Soberano, lenta y azar! Tengo heridas, me duele el alma Pobre mi corazón, no deja sufrir Por ser cerco, tonto corazón Luego llora, sufre corazón Tengo heridas, me duele el alma Pobre mi corazón, no deja sufrir Por ser cerco, tonto corazón Luego llora, sufre corazón Pobre mi corazón, no deja sufrir Mientras yo llora, mientras yo lloro por ti Tú me estás humillando Quítate de mi lado, alárgate donde quieras Mientras yo lloro por ti, tú me estás lastimando Quítate de mi lado, alárgate donde quieras Mientras yo lloro por ti, tú me estás lastimando ¡Gosta la vida! ¡Vive la vida! ¡Kelly Rojas Prado! ¡Orichaki del Perú! ¡Esa vueltecita, Andy Aquino! ¡Muy pronto nos vamos a Guantabelica, Ayacucho! ¡Ajá! ¡Bumba! ¡Ja, ja, ja! ¡You got the groove!